Hola, ¿cómo están? Shana Tova. Mi nombre es Gaby Plitzker y junto con el rabino Marcelo Polakov sirvo aquí en la comunidad judía de Córdoba, Argentina. Y es un cabot, es un placer sumar un col más, una voz más a estas mea colot, a estas cien voces que comparto con mis colegas y maestros, algunos de ellos los rabinos del movimiento Mazorti. Camino a Rosh Hashanah, a mí en lo personal, en general y en Rosh Hashanah y en Yom Kippur en particular, me conmueven mucho algunas tefilot, algunas de nuestras selecciones en el Mazor. Hoy quiero compartir con ustedes una lectura, una visión y una reflexión acerca y con una tefilah muy muy querida, muy conocida, muy conmovedora en nuestras bataikneses, en nuestras sinagogas, que es la que conocemos como Unetane Tokev. Unetane Tokev es un piut, es una poesía litúrgica que está adjudicada al rabí Amnon de la ciudad de Mainz, en Magunzi, en Alemania, en el siglo XI. Y forma parte, es un siluq, en realidad. Siluq es una categoría especial dentro de las poesías litúrgicas que se adjunta a la kedusha, donde santificamos el nombre de Dios y muchos de ustedes quizás conocen esta melodía, kadosh, 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 cuando santificamos tres veces el nombre de Dios y se agregan a la kedusha tradicional otras selecciones de piutín, especialmente tripletes, de poesías litúrgicas, al tercero de ellos, al que está justo antes de la kedusha, se lo denomina siluq. Y el Unetane Tokev es un siluq que consta de tres partes. La primera de ellas es Unetane Tokev Kedushatayom, clamemos compasión, percibamos la sublime santidad de este día. Luego, la muy muy conocida, la segunda parte es Lo que decimos en Rosh Hashanah se inscribe ante ti nuestro destino y en Yom Kippur queda rubricado ante tu providencia. Y finalmente, la tercera sección de este siluq de Unetane Tokev es Kike Shimha Kente y la Teja, como en la melodía. Kike Shimha Kente y la Teja Así como tu nombre es magno y profusamente te lo amos y sigue el texto en español. Bueno, esto sería como una síntesis de lo que es el esquema del Unetane Tokev, pero yo quisiera centrarme en dos pasajes. En dos pasajes de él. Uno es esta sección que decimos Uteshuvah, Uteshila, Uteshidakah, Ma'avirin et Ro'akzerah. Como decimos, pero el arrepentimiento, la oración y la justicia atenúan la severidad de nuestro veredicto. Ese es el primer pasaje. Y el segundo pasaje, que quiero compartir con ustedes, es ese que dice Adán y es Sodo Me'afar Be' Sofó Le'afar. Dice el texto en español, el hombre procede del polvo y retorna al polvo, gana su pan con riesgo de su vida. Y hasta se asemeja a una quebradiza vasija de aracilla. Que dice, quejeres anishvar, mashul quejeres anishvar. Por un lado, entonces, decía esto de que la teyubah, la tefilah y la tzedakah atenúan la severidad de nuestro veredicto. O esta idea de que nuestro destino, nuestra vida, de alguna manera, está inscrita o está predeterminada, prefijada en algún lado. Yo, la verdad que, algunos ya conocen aquí, mi parecer, aquí vivo en la ciudad de Córdoba, conocen que no me siento contenido del todo, al menos, con la idea de que nuestra vida está en manos de un destino, o de un, inclusive, de Dios mismo, como que Dios predetermina o determina qué es lo que está para nosotros a nivel de destino. A mí me gusta más pensar, y siguiendo el mismo texto, texto de la Torah, en donde Dios mismo le dice a Abraham, camina delante de mí y sé íntegro, como que Dios nos acompaña en nuestras decisiones, y nosotros vamos como escribiendo en el lienzo de nuestras vidas, con nuestras buenas decisiones, nuestras malas decisiones, nuestras acciones, nuestra congruencia o incongrencia, nuestra luz, nuestra oscuridad, nuestras sombras. Vamos tomando decisiones y con eso vamos como escribiendo una historia de nuestras vidas, y Dios nos va acompañando. Y lo otro, y en que quiero juntarlo con esto de que somos como una quebradiza vasija de arcilla, esta metáfora de que somos Adán, somos seres que provenimos de la tierra, del barro, y tal cual como es en el barro, nosotros también somos seres moldeables y remoldeables, y nos podemos ir dando formas y transformándonos nuevamente en la medida en que vamos tomando cada una de nuestras decisiones, y vamos actuando a veces en concordancia con ellas, y a veces en incongruencia respecto de ellas, pero eso sería para otro momento. En definitiva, si es que tuviese cada uno de nosotros un veredicto, un veredicto, si es que nuestra vida estuviese escrita en algún lado, en algún libro de la vida o de la muerte, que también solemos mencionar aquí, en este mismo pasaje de Netany Toker, mi humilde opinión es que más que lo que está escrito es qué lectura haces vos de eso que tal vez esté escrito, qué interpretación, lo mismo que hacemos con la Torah, lo mismo que hacemos con el texto escrito, con la Torah Yivistav, y luego está la profusa y enorme tradición oral de Israel, en esta tradición, que no es lo escrito lo que está, lo que determina la vida judía, sino las lecturas que hacemos de eso que está escrito, lo mismo pasa con esta idea de que nuestro destino pueda estar escrito en algún lado. Más que lo escrito es la lectura que haces, y esa lectura justamente es la que se realiza cuando tomás decisiones, cuando tomamos decisiones, y tal cual, volviendo a los orígenes de nuestro ser existencial, de ser Bnei Adán, de ser seres que venimos de la Tierra, en la medida que vamos tomando las decisiones, como decía, vamos escribiendo, reescribiendo, transformando, transformándonos. Así que, bueno, esto, el Unetane Tokev, una de las más hermosas tefilot, más conmovedoras tefilot de estos Yamim Moraim, se dice tanto en Rosh Hashanah como en Yom Kippur, y que nos recuerda que, en definitiva, somos nosotros quienes tenemos la pluma de nuestro destino, destino, o por lo menos, los lentes con los que leemos la pluma de aquello que está escrito para nosotros. Que tengan cada uno de ustedes, de sus familias, de los seres queridos, para todo el pueblo de Israel, para toda la humanidad, con Shonah, Torah, Ometukah, y que luego de que seamos y que atravesemos el día del juicio, Dios rubrique con su firma, como decimos, Hatimah Tovah, Hatimah Tovah, que Dios rubrique, pero que, en definitiva, a la rúbrica de Dios, le adocemos la nuestra propia. Muchísimas gracias, Shonah Tovah, Ometukah.